Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar del audiovisual de ficción, El Regreso de Darwin, y recibimos a su director, Marcelo Casacuberta. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. A ustedes por invitación, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, antes de eso, ¿aprendiste a bajar escaleras entonces? Sí, me costó un tiempo, pero pude. Pero acá tenés a la maestra, ¿no? La maestra fue buena, pero el alumno no era tan aplicado. Marcelo, estuvo muchísimas producciones de files, de moda y todo, aparte de todos los trabajos que hacías, obviamente, como fotógrafo, ¿no? Pero bueno, sí, un gustazo compartir muchos trabajos juntos. Ahora pasamos de seguir a modelos en la pasarela a seguir arañas y animales en el monte. Bueno, seguía futbolista también, ¿no? También seguía con todo. Pero ahora pusimos, yo hace como 10 años que estoy con el foco en lo que es naturaleza, fauna, medio ambiente. Tengo una productora que se llama De la Raíz, con mi socio Guillermo Cluetzer. Y este video surgió como una inquietud con un grupo de gente que había científicos del Clemente Stable, de Facultad de Ciencias, gente de los museos, periodistas. Un grupo bastante heterogéneo se juntó y dijo, vamos a hacer algo para celebrar el aniversario del viaje de Darwin a Uruguay. Que él estuvo y estuvo dos veces. Nos pareció importante porque mucha gente sabe de Darwin y la evolución, y escuchó hablar de las Galápagos, pero poca gente sabe que estuvo en Uruguay, que encontró fósiles de especies que eran desconocidas en el momento, que encontró evidencia, fauna, flora, piedras, que de alguna manera empezaron a generar en él como un cuestionamiento a lo que era el concepto de la época, el paradigma de cómo los animales se han creado, si no existía realmente la evolución. Ellos pensaban... Y estamos hablando de 1800, ¿no? Ahí está. Para ellos una jirafa había sido jirafa hace 200.000 años, iba a seguir siendo jirafa por la eternidad, eran como esculturas de mármol incambiables. Entonces, Darwin en su viaje, que hizo por toda América, pero acá estuvo dos veces, empezó a juntar material y evidencia como arqueológica, que dijo, capaz que todo no es tan así como parece, ¿no? Entonces decidimos hacer como una serie de actividades, hay exposiciones, se está haciendo un juego de Minecraft sobre Darwin, charlas, una fotogalería, bueno, y este video, más bien orientado a público de escuela y liceo, ¿qué es eso? Es como un juego, como una ficción de qué pasa si Darwin vuelve al Uruguay actual. Tremendo. ¿Llegó a nuestro país? ¿De qué forma? ¿Se puede saber? ¿Fue invitado por alguien? ¿Por qué llegó a nuestro país? Él estaba como parte de la expedición del Beagle, que era un barco que tenía que hacer todo un recorrido por Sudamérica, entre otras cosas para hacer los mapas, las cartas de navegación, que no se conocía esa zona. Él estaba como medio asistente del capitán, y ya que estaba de paso, bajaba, recolectaba animales, pieles, piedras, él era muy aficionado a la geología, cuarzos, amatistas, lo que fuera, y las enviaba a Londres. Él era un muchacho de veintipocos años, o sea, uno piensa en Darwin como el hombre de barro. Claro, era veintipoco, no era ni siquiera recibido, era un naturalista amateur, muy promisorio, y juntaba evidencia, la mandaba de cada puerto a sus maestros en Inglaterra, que cuando recibían decían, bueno, ¿esto qué es? Porque realmente recibían cráneos que decían, este animal no se conoce, hubo que clasificarlo de la nada. Y después, muchos años después, en Londres, sí fue generando de a poco la teoría de la evolución, pero en ese momento era como un naturalista más amateur que recorría... Bueno, ¿cuánto hay de mística y de real? Bueno, no, es muy real, o sea, él envió cientos de cajas, están, de hecho, en el Museo de Londres, todo lo que ha enviado, de hecho hay un lugar donde está lo enviado desde Uruguay, se han encontrado, inclusive hace poco apareció un huevo de un ave que estaba perdido en un cajón, y después de doscientos años alguien abrió el cajón, y apareció un huevo que decía Charles Darwin, Uruguay, 1832. Entonces él mandó mucha evidencia, que como te digo, él no era la persona más autorizada. En Londres, sus profesores veían lo que él mandaba y iban haciendo como todo un registro y clasificación. Pero él juntó mucha evidencia que más que nada le llevó para ir de a poco cuestionando, digamos, el pensamiento de la época muy vinculado a la creación bíblica, y empezar a ver eso de cómo había, él decía animales, un ñandú en Argentina parecido al que había acá, ¿por qué dos ñandúes? ¿Qué necesidad? Dijo en el momento, ¿por qué Dios crearía a dos ñandúes? Por uno alcanzado. Porque estaban adaptados a diferentes ambientes y sistemas. Entonces, todo lo que él vio acá le empezó a generar ese deseo de cuestionar y reivindicar. Claro, y de investigar más todavía. Ahí está, de investigar más. Y hablando de investigación, ¿qué tiempo les llevó a ustedes? Porque obviamente tuvieron que hacer toda una investigación, ir a las fuentes. Seguro, y hablar con muchos especialistas. Nosotros tenemos ya como una, digamos, yo digo una red de corresponsales, que tú me decís, el experto en mulitas es filano, el experto en arañas es mengana, entonces ya conocemos los terrenos. Hubo un trabajo de investigación bastante grande, hubo un trabajo también de seleccionar a los investigadores, porque la idea es que Darwin va paseando por los paisajes que más o menos recordó en su viaje, y encuentra investigadores, investigadoras actuales, reales, o sea, las personas que aparecen en el video, salvo Darwin, no son actores, son biólogos, y comentan de temas o animales, cosas que Darwin en su viaje conoció, registró en su diario y mencionó, por ejemplo, el venado de campo, el famoso sapito de Darwin, que está nombrado en su honor, los caírnes, los círculos de piedra que hacían los indígenas en lo alto de los cerros, todas las cosas que él mencionó o registró, se va encontrando a los científicos y científicas especialistas en ese tema. Entonces se da un diálogo como que, bueno, entonces, ahora, ¿qué pasó? La abundancia de la especie en aquel momento, el peligro de extinción, es como Darwin se ayorna, hace como el update de ver qué está pasando ahora con esos temas. Y buscar todas esas especies en el Uruguay, ¿el trabajo también fue complicado? Sí, pero digo, como yo con mis socios nos dedicamos básicamente a eso, también sabemos que vos me decís, el Federal, el Dragón, ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Y en qué parte estuvo Darwin? Estuvo en muchos lados, en Valdonado, en Colonia, en La Valleja, él salía a caminar, salía a pasear, salía con gauchos a caballo, que yo me pregunto, ¿en qué hablaría con los gauchos? Claro, en esa época. Era un Uruguay que estaba comenzando a ser Uruguay, muy distinto. Él dice que iba a estancias, que los dueños de estancias, ese maravillado, una persona dueña de miles de hectáreas y 200.000 vacas, no conocía los fósforos o la brújula. Entonces, era una cosa muy, también un contraste. De ida y vuelta, claro. De ida y vuelta era un contraste de mundo, sabían que venía de un Londres científico al medio de una estancia. Y este contraste también generó en él como muchas reflexiones también sociales sobre lo que veía, la personalidad de los gauchos. Era una persona muy curiosa. Bueno, como usted es investigador, en su diario había reflexiones de naturaleza, de fauna, pero también de tipos sociales, de música. ¿Y de tipo social qué comentario se hacía? ¿O qué observaba? Comentaba mucho que le habían gustado bastante las mujeres uruguayas. Le llamaba la atención, por ejemplo, que estaba en Montevideo y caminaba unas cuadras afuera de Montevideo y había capinchos. O sea, a metros de la última vereda había capinchos. Tiene toda una serie de historias, porque en un momento él, de hecho, llega a Montevideo, desembarca y les piden que vayan armados a la embajada o a la residencia del embajador de Inglaterra, porque había una rebelión, no sé si de marineros o de quién, y estaba en peligro y tenían que ir a defenderla con pistola en mano, que al final no sucede y se ponen nada. Pero tiene muchas aventuras, pero lo interesante es que esa aventura para un joven, que era recoger animales, flores, plantas, después se transformó en la aventura del conocimiento, que fue como generar todo eso, analizarlo y revisar y llegar a la conclusión de lo que era la evolución, de que las plantas animales cambian, se modifican, se extinguen, surgen nuevas, de una especie se divide y salen dos especies. Entonces, todo eso fue lo que es el tesoro, el legado de Darwin, y está bueno pensar que Uruguay fue una pieza de rompecabezas que lo ayudó a él a empezar a cranear de que las cosas capaces eran distintas a lo que él pensaba. Ahora, ¿qué pasaría si Darwin estuviese ahora? ¿Cómo encontraría a nuestro país con respecto a eso, a la naturaleza? Eso un poco lo muestra el video, siempre con un tono relativamente jocoso, porque es un video como para escolares, liceales, que por supuesto que tiene conocimiento, tiene data, tiene información, pero siempre decimos eso, queremos que los videos nuestros sean 10% de información, 90% motivación, de que el alumno, con el maestro, con el profesor, diga, bueno, quiero saber más, quiero saber la ruta a Uruguay, Darwin, qué más encontró. Entonces, se tratan los temas, pero con un ambiente más distendido, pero un poco pasa eso, que Darwin dice, pero antes este venado de campo estaba por todo el país, me lo encontraba en todos lados, y ahora está en Salto, y en Rocha. qué pasa con el sapito, que mismo el género científico del sapito, de Darwin es montevidensis, estaba en Montevideo, ahora ya no. Entonces, ese contraste de la hora y el entonces está en el video, y también un poco está bueno trasladar la sensación de que la ciencia es una cosa que transcurre a lo largo del tiempo, y que se va agregando como escalones, que cosas que Darwin anotó y comenzó a investigar hace casi 200 años, hoy hay gente que sigue agregando conocimiento, eso es una locura, profundizando, claro. La visión que tenía para la época, impresionante. Era como, ahí está, tenía como una gran intuición y una visión de ver dónde estaban los temas que eran interesantes, y era como un gran curioso, por eso hizo libros, un diario que es choclo de páginas de cada cosa que encontraba, y un poco rescatar eso, rescatar la presencia o el peso uruguay en ese recorrido es parte de la idea de este video. Muy bien, bueno, el video se estrenó el 27 de marzo en el marco de la celebración del aniversario del 190, años de su visita, ¿dónde lo puede ver la gente? Ahora hay una versión que es una versión digamos larga, todo el recorrido de Darwin con todos los científicos que está en la web del MEC, porque esto fue con el apoyo y fondos del Ministerio de Educación y Cultura, nos empezamos a reunir con el ministro y con sus asesores en el año 2022, todavía todos con tapabocas, entonces hoy por hoy está en versión digamos unitaria en la web del MEC, pero después va a pasar a la plataforma del Plan Ceibal, ahí sí como capítulos individuales, tú podés ver un capítulo o dos en lo orden que quieras, porque está bueno ver un capítulo en clase y después trabajarlo como disparador, entonces va a estar en las webs de Clemente Estable, Facultad de Ciencias, se va a empezar a distribuir, hoy por hoy está en la web del MEC y dentro de poco en la plataforma del Plan Ceibal. Es espectacular. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Gracias. Muy bien, nos vamos al nuevo día.